¡Hola! Gracias por darle click al video. El día de hoy te muestro cómo realizar un lindo accesorio, así que ponte cómodo, toma nota y comencemos. Para la clase del día de hoy estaremos utilizando dos piezas de 12 centímetros, dos piezas más de 17 centímetros, dos piezas más de 8.5 centímetros y adicional dos más de 22 centímetros. El listón que estoy utilizando es de 3.8 centímetros de ancho. Comenzaremos con las dos tiras de 22 centímetros, vamos a doblar por la mitad para marcar el centro con ayuda del encendedor. Estas tiras ayudarán a realizar nuestro moño base y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una vez marcada, abre tu pieza completamente y ahora vas a llevar los extremos a la mitad. De esa manera se formará un moño básico. Comenzaremos a dar puntadas iniciando por la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas en total. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con la otra pieza. Para asegurar tus pliegues vas a pasar tu hilo por el centro de tu moño. Dale varias vueltecitas y en la parte de atrás anudas y retiras el excedente. Y de esta manera te quedará tu moño base listo. Vamos a reservarlo y continuamos con las tiras de 17 centímetros. Vas a doblar tu tira por la mitad. Ayúdate de tu encendedor para hacer una pequeña marca. Esa marca servirá de referencia para hacer el siguiente doblez. Vas a llevar ambos extremos hacia abajo, formando un estilo de flechita o casita. Ahora dobla por la mitad. Y una vez que has acomodado y alineado perfectamente, vas a llevar el piquito hacia abajo. Si has hecho el doblez correctamente te va a quedar de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. Si este video te está gustando, puedes dejarme tu chulo y precioso like. Una vez que tienes las dos piezas listas, vamos a reservarlas. Y continuamos con las de 8.5 centímetros. Vas a doblar por la mitad y con ayuda de tu encendedor vamos a hacer una unión. Vamos a hacer exactamente lo mismo en ambas piezas. Una vez que están listas, vamos a agregarles las tiras de 12 centímetros. Posiciona tu tira de manera horizontal, alineando perfectamente con la orillita de tu pieza doblada. Puedes ayudarte de una pinza. Ahora vas a doblar tu tira hacia arriba formando un triángulo. Y ahora hacia adentro. Con el cuadrito sobrante de tu tira, vas a llevar la esquinita hacia abajo. Se formará de nueva cuenta un estilo de triángulo, pero ahora hacia el lado contrario. Acomoda a que te quede bien derechito. Y ahora bajas uniéndolo a toda la pieza principal. Si has hecho todos los dobleces correctos, te quedará de esta manera. A esta pieza uniremos nuestro doblez anterior. Lo vamos a introducir y vamos a dejar una separación aproximadamente de un centímetro. De esta manera quedará listo para pasar costura. Comenzamos por la parte de arriba y daremos en total una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntadas en total. Y has llegado hasta esta parte del video, déjame dicho en comentarios la siguiente frase. Lo vas a lograr. Confía en ti. Si te han gustado las clases que te comparto, ayúdanos a recomendar el canal con más personas que les pueda interesar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza del moño. Y ahora solamente vamos a hacer la unión. Pon un poco de silicón en el centro y pega directamente. Espera el tiempo suficiente para que pegue. Mientras tanto, vamos a forrar la pinza. Recuerda que esta parte es opcional, pero aquí te muestro de una manera muy fácil cómo hacerlo. Vas a poner una gotita de silicón en la orilla de tu listón y vas a pegarlo por debajo de tu pinza, en donde está el agarre. Ahora pon un poco de silicón a todo lo largo de tu pinza. Trata de que este quede bien esparcido. Si en el proceso tu silicón se enfría, ayúdate del calor de tu encendedor para nuevamente derretirlo. Y estará listo para forrar por completo en la parte de arriba con tu listón. Deja un pequeño sobrante ya que ese servirá para tapar uniones. Una vez que tenemos todas las piezas del moño listo, comenzaremos el armado. Vamos a poner un poco de silicón en la parte del centro de la base. Y directamente vas a pegar tu moño principal. Asegúrate de que quede bien alineado y con las mismas dimensiones, tanto los laterales como arriba y abajo. Una vez que has secado, vas a voltear tu moño y por la parte de atrás vas a pegar tu pinza. ¿Te gustaría adquirir los materiales o accesorios que realizamos en los videos? ¡Contáctanos! Envíanos un mensajito a nuestra línea de atención a clientes. Con gusto te estaremos atendiendo. Para tapar las uniones y además reforzar nuestra pinza al accesorio, vamos a poner un listón de un centímetro en la parte de en medio. Abre tu pinza y pegas. Ahora gira de una a dos veces o las que consideres necesarias y retira el excedente. Pon un poquito de silicón en la orillita de tu listón. Y ahora nuevamente abres pinza y pegas. Te quedarán las uniones, pero para eso vamos a ocupar el listoncito que dejamos sobrante al momento del forrado de la pinza. Esto le dará a tu accesorio una mejor presentación. Y es así como queda nuestro moñito listo. En esta ocasión yo le voy a poner un centro de unicornio. Pero tú puedes dejarlo así sencillo o ponerle la decoración que más te guste. Puedes ofrecer este accesorio individual o acompañarlo de un hermoso set con algunos brochecitos o en par. Espero te sirva y te guste la clase del día de hoy. Te saludo tu amiga Ángela Peralta. Y recuerda que nos estamos viendo con una idea más en un próximo día. Hasta luego y gracias por ver.